Seguimos aquí en la ciudad de Puerto Plata, donde una gran cantidad de personas se dan citas, se han dado citas, para ver el darme al mundo. Ya ustedes pueden ver cómo ha venido una cantidad de niños, de jóvenes, adultos, aquí a la punquilla de Puerto Plata, para ver este acontecimiento fenomenal. El turismo de crucero en la ciudad de Puerto Plata ha vuelto a resurgir y, por ende, ha vuelto a tener un gran auge. Y, de hecho, los puertoplateños están muy contentos con lo que está sucediendo en su pueblo con el turismo de crucero. Y ya ustedes pueden ver cómo ha venido la gente a ver aquí el barco más grande del mundo, por lo menos uno de los barcos más grandes del mundo, en esta ciudad de Puerto Plata. Así estamos nosotros. Miren qué preciosidad, cómo los niños vienen a jugar, cómo se divierten. Así que nosotros les pedimos a toda nuestra gente que continúe suscribiéndose a nuestro canal con Agustín Digital. Suscríbanse a nuestro canal, continúe para que siga mirando, para que siga disfrutando de una gran cantidad de trabajos hermosos que le presentamos a todos ustedes. Entonces, repetimos, estoy aquí en la puntilla de Puerto Plata, un acontecimiento único donde llega uno de los barcos más grandes del mundo y el turismo de crucero aquí en Puerto Plata vuelve a resurgir. En el día de hoy que estamos grabando esto, un jueves, hay dos cruceros aquí en Puerto Plata. Este es el del gran acontecimiento y hay otro que está en el otro puerto. Así pueden ver cómo están la gente en todos los puntos. Pero el sol no nos ha ayudado mucho porque se está poniendo ya. Pero miren qué preciosidad. Aquí vemos el anfiteatro de Puerto Plata también. Es donde Luis Medrano le dio un gran repunte a Puerto Plata trayendo grandes eventos y grandes espectáculos. Así que, ya nos ha ayudado mi gente desde Puerto Plata, en Santana, aquí en la puntilla. Y les invitamos una vez más a que se suscriban a nuestro canal con Agustín Digital.